Tenía su segunda victoria al hilo y pasa a la ronda final. Guatemala frente a Belice. Primer tiempo, Dennis Chen remataba con el cañonazo para el 1-0 de Guatemala. Después el tiro libre, Freddy García convertió un golazo. Al minuto 26, Guatemala cómodamente arriba 2-0. Aquí se complicó la cosa. Dion Fraser descontaba y estaba 2-1. Luego, al minuto 43, Fraser nuevamente una gran maniobra y empataba el partido 2-2. En la segunda etapa, Belice iba a tomar la ventaja en esta jugada. Mark Leslie lo dejan completamente solo en el centro. Burla al arquero y se iban arriba 3-2. Guatemala, con un poco de suerte, empujó en el área y el empate se iba a lograr vía penal ejecutado por Freddy García. Guatemala decepcionó con este empate de 3-3. Que también les valió para encabezar su grupo y levantar la moral del conjunto. En el Estadio Nacional, segundo tiempo, minuto 14, el centro, Rudy Corrales, que remataba y abría el marcador para el 1-0. Casi acabándose el partido, aparecía Héctor Canjura, con esta jugada excepcional para poner las cosas 2-0 a favor del conjunto salvadoreño. Un minuto después, venía el descuento por intermedio de Jorge Deli Valdés, pero simplemente no iba a ser suficiente. Panamá perdió 2-1 el salvador. Así es, el cuadro canalero. Golió a Nicaragua, el primer tanto, llevó la firma de Jorge Deli Valdés al minuto 27. Tres minutos más tarde, el mismo Jorge lograba aumentar la cuenta para el 2-0. Antes de irse el descanso, Juan Subías anotaba el tercero por el cuadro canalero. Panamá, tranquilo, se estaba clasificando la siguiente fase. Comenzando el segundo tiempo, Julio Deli Valdés anotaba el cuarto. Por la vía del penal, su hermano Jorge conseguía el quinto. Y al minuto 80, Alfredo Anderson sellaba la victoria contundente de 6 goles por cero. Victoria panameña. En San Pedro Azul, la Costa Rica contra Guatemala comenzó anotando el cuadro tico. Llegada por el sector derecho y Andrés Núñez al 44 ponía el 1-0. Luego se ve esta falta dentro del área, bastante polémica, pero lo decretaron tiro de 12 pasos. Lo hizo efectivo Mario Acevedo al minuto 70 para el 1-1. Ambos están clasificados. De alguna manera favorable a Guatemala con esta llegada de Mario Acevedo. La pelota rebota en el travesaño. Más adelante, Costa Rica iba a anotar por intermedio de Andrés Núñez. El disparo y el 1-0. Y luego, una falta en el área a favor de Guatemala. Hay penal. Y Mario Acevedo, con ese remate, convierte el gol del empate. Ambos clasificaron para el cuadrangular final. El miércoles comienza el cuadrangular final que va a enfrentar el Salvador con Costa Rica en esta primera jornada. Y a Panamá frente a Guatemala. Vamos a ver qué pasó en este partido que tuvo un resultado realmente dramático. Acción del primer tiempo. Minuto 5. Honduras iba a llegar muy cerca en este disparo. Pero se mantenía el 0-0. Honduras hubo numerosas oportunidades de abrir el marcador. Y viendo esta desde el tiro libre. Pero simplemente no podían concretar. Finalmente, sobre los 42, iba a aparecer Danilo Turcios con un verdadero golazo para poner a Honduras arriba 1-0. Y con un pie en el cuadrangular final. Pero Salvador iba a aguar la fiesta para los locales. Empatando aquí al minuto 89. Casi en tiempo de descuento con este remate de Deris Umanzor. El empate del Salvador lo clasifica al cuadrangular final. Junto con Panamá que goleó 6-0 a Nicaragua en este grupo. El anfitrión Honduras eliminado. El marcador frente al equipo de Guatemala fue de 0-0 el miércoles anterior. Una actividad que se decía buena para Guatemala. Que amen también de decir los resultados. Fue al final del torneo el campeón de Uncap. Pero vendría también la gran final. Enfrentándonos a Panamá el viernes. Y el marcador fue excelente, podemos decirlo, empatando uno por uno. Ya teníamos el primer punto frente a Guatemala. Ya teníamos el segundo punto frente a la escuadra de Panamá. Frente a Costa Rica el domingo anterior las cosas parecían difíciles. Primero porque Costa Rica es un eterno rival con el mejor fútbol para algunos en la región de Centroamérica. Sin embargo, como les digo, el grupo de muchachos que dirige Carlos Humberto Recinos hicieron bien las cosas. Al minuto 40 viene José Galdámez. Entra el servicio desde la banda izquierda y este toque para conseguir el primer tanto frente a Costa Rica. Luego vendría el empate de Costa Rica de parte de Gutiérrez al minuto 10 del... Costa Rica por dos goles contra cero. Aquí están los momentos principales de ese partido. El tiro de esquina y el gol de cabeza Anthony Pesarozzi en el primer gol. Luego el tanto de Walter Estrada, como aquí van a ver, buena maniobra desde la izquierda para el 2 a 0 final. Algunas de las reflexiones de este torneo y del futuro de Costa Rica que perdió el 2 a 0 por parte de jugadores y técnicos. Veamos. Ha sido una copa de sorpresas, ¿tú crees esto? Sorpresas, yo creo que el simple hecho de que un anfitrión quede afuera ya es una sorpresa. Y la gran sorpresa yo creo que la están dando los equipos pequeños, llamados pequeños como Panamá y Belice, que son equipos que quieren y se quieren abrir espuela en lo que ha sido esta zona. No, no, yo no creo de sorpresa. Ha sido, cada quien ha merecido lo que ha hecho en la cancha. Y dentro de eso, los cuatro que estamos disputando esta parte final, lo hemos ganado en la cancha. Sabiendo que sería imposible ganar, dada la victoria de Guatemala, que ya era campeón, vamos a la acción de este partido. Primer tiempo, minuto 10 el corner. Y de esta manera tenía una magnífica oportunidad, Costa Rica, de abrir el marcador, pero no pudo. Pero al minuto 40 llegaba el primer gol, el tiro libre y el cabezazo de Josué Galdámez, para poner el 1 a 0. En la segunda mitad iba a llegar el empate con este disparo de Walter Centeno, un verdadero golazo. Esto sobre el minuto 55. Así iba a terminar el partido 1 a 1. A veces Guatemala lloraba la eliminación para llegar al hexagonal de la CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo, después de perder en la final con Costa Rica. Ahora, de pronto, en una gran reacción, históricamente se lo merece, ganó la Copa de la UNCAP. Imágenes que estarán en la historia, porque le va a ganar a Panamá por 3 a 1 en este partido. El primer gol, de golpe de cabeza Petzarossi, convertido sin duda en gran protagonista. Luego, otra vez de golpe de cabeza, Cebedo, allá abajo, pegando la pelota en el palo, el segundo gol de Guatemala que alcariciaba la gloria. Va a descontar Jorge Deli Valdés, con ese zurdazo. El partido se fue en Honduras. Y finalmente, Freddy García, cuando faltaba un minuto, con esa media vuelta de zurda, con ese enganche, lograba el tercero, el de la victoria, el de la gloria, para esta Guatemala, que por primera vez se consagra campeón en un torneo de Centroamérica. Se lo merece. Y sumar, 7 puntos, sin goles de Duay Petzarossi, Mario Acevedo y Freddy García. Por Panamá, descontó Jorge Deli Valdés. Con esta victoria, los chapines consiguieron su primera corona de la UNCAP. En su historia, los guatemaltecos poseen en su récord 3 en campeonato y un tercer lugar. Pese a la obtención del título, Guatemala no mostró gran cosa. La virtud fue que arriesgó y recibió su recompensa. Bueno, la victoria de Guatemala automáticamente clasificaba a la Copa de Oro, a El Salvador y Costa Rica.